... Queridos jóvenes líderes de la Comunicación Carismática, en primer lugar les deseo a todos que estén pasando un bonito tiempo de Navidad, porque la Navidad todavía no se termina. Y les deseo también que este año 2017 sea un año lleno de gracias, es un año muy importante para todos nosotros en la Iglesia Universal y de manera especial para ustedes que participan de esta corriente de gracia de la Revolución Carismática Católica, que justamente celebra su coda de oro. 50 años desde que esta gracia, este don del Espíritu Santo irrumpió en nuestra Iglesia Católica y a lo largo de estas cinco décadas no ha dejado de dar fruto hasta nuestros días y ustedes seguramente son testigos como yo de todo el bien que la Revolución Carismática hace en nuestras vidas. Quiero felicitarlos también porque sé que entre otros temas durante estos días se dedicarán a contemplar esa obra de Dios en los inicios de la Revolución Carismática a nivel mundial. Es decir, como Dios fue suscitando este carisma en medio de pequeños grupos inicialmente y por supuesto con el acompañamiento de los pastores se fue extendiendo, extendiendo como sucede con todas las cosas que crea Dios, ese reino de los cielos que nos dice el Evangelio que inicialmente es como un granito de mostaza, una semillita tan pequeña y que poco a poco, poco a poco va creciendo, va creciendo hasta ser un árbol frondoso. Esto es lo que viene sucediendo con la Revolución Carismática y seguirá creciendo en el transcurso del tiempo y en el transcurso de los años en la medida en que todos seamos fieles a ese carisma, a esa corriente de gracia que Dios ha suscitado. Fieles ustedes, como jóvenes y fieles también nosotros, los pastores, en el acompañamiento, en la guía y en la acogida con amor a esta realidad de nuestra querida Iglesia. Y me han dicho también que otro de los temas que en estos días van a tocar, conversarán, escucharán las exposiciones y seguramente dialogarán, es la importancia del matrimonio, la vida y la familia, en este contexto tan difícil que nos está tocando vivir que el Papa lo ha calificado como una colonización ideológica. Ya el Santo Juan Pablo II nos puso en alerta hace bastante tiempo cuando nos dijo que como el demonio no puede destruir a Dios, porque ciertamente el demonio no puede destruir a Dios, entonces ha puesto su puntería en la obra más grande de Dios. Y la obra más grande de Dios, la obra más grande que ha salido de las manos de Dios somos nosotros, las personas, los seres humanos, varones y mujeres. Nosotros somos la obra más grande de Dios, como lo relata el libro de Génesis en sus primeras páginas. Y entonces el demonio, como no puede destruir a Dios, quiere destruir al hombre. Y para destruir al hombre, lo primero que tiene que hacer es destruir la familia. ¿Por qué? Porque el hombre crece, el hombre se relaciona, el hombre aprende a relacionarse, el hombre aprende a amar en la familia. Esto el Papa Francisco lo está diciendo con muchísima, muchísima periodicidad. Los niños aprenden a convivir en la familia. Esa es la familia donde aprendemos a amarnos, a respetarnos, a ayudarnos, a ser solidarios, a perdonarnos también. Y entonces, fíjense ustedes cómo todo está concatenado. Para destruir al hombre, hay que destruir a la familia. Y para destruir a la familia, hay que destruir el matrimonio, porque es el matrimonio justamente lo que da estabilidad a la familia. El matrimonio es esta unión entre varón y mujer, una unión movida por el amor, que los lleva a unirse hasta que la muerte los separe, es decir, a ser una sola carne, tal como Dios lo diseñó desde antes de la creación del mundo y nos lo dijo ya nuevamente en las primeras páginas del Génesis, en las páginas de la Biblia. ¿En qué consiste esta colonización ideológica que ha llamado el Papa Francisco? Esta colonización significa, el término colonización significa que hay fuerzas, que hay potencias foráneas, extranjeras, que quieren imponerse en una determinada cultura, en una determinada nación, en un determinado país. Esto se llama colonización. Y en este caso, fíjense ustedes, el Papa Francisco, con toda esa inteligencia que tiene esa sabiduría, que le viene también del Espíritu Santo, se ha dado cuenta con tanta claridad de que nos quieren colonizar. Y nos quieren colonizar como introduciendo una ideología, por eso se llama colonización ideológica. Nos quieren imponer aquí en el Perú una ideología, una ideología que no ha nacido en el Perú, una ideología que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Es una ideología que ha sido gestando a lo largo de décadas en un pequeño sector a nivel mundial y que responde, como toda colonización, responde a intereses económicos. Esta colonización ideológica, que se llama comúnmente, que se está realizando a través de lo que se llama comúnmente la ideología de género, el Papa Francisco la ha calificado como una maldad, como una perversión, porque esta ideología lo que desea es, lo que pretende es pervertir al hombre. Voy a intentar explicárselo brevemente. Si no me entienden bien, a lo mejor hay otros hermanos que están con ustedes presentes y que se lo puedan explicar con más detalle. Yo intentaré decirlo de forma breve y sencilla. ¿En qué consiste la ideología de género? La ideología de género consiste fundamentalmente, la esencia es esta. La esencia consiste en decir que una cosa es el sexo que nos viene dado por la naturaleza, por la naturaleza y que fundamentalmente, aunque no únicamente está marcado por nuestros órganos genitales, pero no únicamente, cuidado, pero bueno, lo que dice la ideología de género es que una cosa es el sexo que nos viene dado por la naturaleza, lo tenemos en nuestro cuerpo, y otra cosa es el género, el género. Y así el sexo puede ser masculino o femenino, según tus órganos. En cambio, el género no te viene dado, sino que tú lo puedes construir o también deconstruir y volver a construir en el transcurso de tu vida de un modo totalmente autónomo, de un modo totalmente independiente, según a ti te vaya pareciendo mejor hacerlo. Es decir, hay un divorcio en esta ideología de género, si se dan cuenta, lo que pretende es un divorcio entre la realidad de nuestro ser que nos viene dada a través de la creación, nadie se apunta para ser varón o mujer, nadie pide qué tipo de órganos quiere tener antes de nacer, esto nos viene dado y entonces la ideología de género pretende que hay un divorcio entre el ser que nos viene dado por la creación y aquel ser que nosotros queremos elegir y que nosotros podemos elegir además, no solamente para siempre, sino que podemos ir cambiando según nos parezca. En consecuencia, para ir concretizando, yo puedo tener un sexo masculino, pero decidir tener género femenino, género femenino, es decir, manteniendo mis órganos genitales, decido ser mujer porque yo lo decido, pero entre cinco años puedo decidir volver a ser hombre y entre cinco años más puedo decidir ser bisexual o transexual y después volver a ser mujer, es decir, el género es algo que se va construyendo cada uno independientemente de la ley de la naturaleza. Entonces, esto que hoy día se pretende hacernos creer que es un derecho del individuo al desarrollo de su personalidad y que no tenemos por qué imponer los géneros unos a otros, etc., esto, queridos jóvenes, es sumamente dañino, ¿saben por qué? Porque esto es solamente lo que les he planteado, es solamente el inicio, el primer paso como la esencia, pero luego de ahí vienen otros pasos. ¿Qué es lo que se pretende imponer ahora con este famoso currículo educativo que acaba de aprobar el Ministerio de Educación y que está causando tanta preocupación a los padres de familia? Vamos a ver. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es muy bien. Si un niño tiene derecho, un niño, a ir él, decidir él, a decidir él qué género quiere ser, independientemente de su sexo, entonces para poder decidir, el niño tiene que conocer, tiene que probar, y aunque ustedes no lo crean, ya hoy día hay países en el mundo en que a los niños, niñitos, les enseñan a masturbarse, les enseñan a tocarse mutuamente, ¿para qué? Para ir ellos descubriendo si les provoca más una cosa u otra y así ir definiendo su personalidad. Impresionante, pero espérense, eso no es todo, escúchenme bien, eso no es todo. Hace muy pocos días acaba de salir una, para entendernos, una ordenanza regional, digamos así, o sea, una norma. En la Junta de Valencia, Valencia es una región de España, acaba de salir hace poco, una norma según la cual, esténse atentos, un niño en edad escolar puede decidir él, él puede decidir, un niño varón puede decidir él, si sea varoncito o mujer, y tiene derecho a ir al colegio con falda y entrar al baño de niñas, si él quiere ir al baño de niñas porque él se siente mujer. Tiene derecho a que en la clase, estamos hablando de niños, tiene derecho a que en la clase el profesor le llame con lo que hoy día se llama su nombre social, ¿qué es el nombre social? Distinto del nombre que está en tu D.I., el nombre que tú eliges para ti mismo. Entonces este jovencito de 12, 13, 14 años podría ser un varón cuyo nombre es Mario, pero él decide un día para otro ser mujer, vestirse con falda y que en clase el profesor no le llame Mario sino que le llame Pepita. Imagínense, no sé si me entiende. Bueno, esto es impresionante, más todavía, escúchenme bien, en España, en Estados Unidos y en otros países, si en el colegio no se enseña estas cosas a los niños, te multan, y no solamente te multan, sino que si el colegio es subvencionado por el Estado, que suele pasar así en estas naciones, te quitan la subvención. Impresionante, vamos a ir más allá, fíjense ustedes, vamos a ir un poquito más allá. O sea, si un padre de familia no desea que su hijo reciba esta educación, y esto es muy importante porque la constitución política de todos los Estados está al derecho de los padres de ellos educar a sus hijos, si un padre de familia no desea que el hijo reciba esta educación, ¿saben lo que hacen? Le quitan al niño, así de simple, le quitan al niño. Hay casos en Estados Unidos que los padres han terminado presos en la cárcel por no mandar a sus hijitos a estas clases de ideología de género. Bueno, podría contarles tantísimos, tantísimos casos. Justamente por eso se llama ideología, porque lo típico de toda ideología es la intolerancia, lo típico de toda ideología es la imposición, y por eso se llama colonización, porque nos están colonizando, significa nos están invadiendo con esta ideología, y lamentablemente de la mano de esta ideología de género, que repito, tiene por finalidad destruir la familia para destruir al hombre, esto es la finalidad de la ideología de género, entonces, fíjense ustedes, de la mano de esto que va, pues va el aborto. Hay que promover las relaciones sexuales, eso se trata, eso es lo que pretende, promover relaciones sexuales, homosexuales, etc., desde la infancia, desde la adolescencia, y naturalmente, si hay relaciones sexuales, habrá embarazos, y entonces hay que usar pastillas anticonceptivas, y también hay que legalizar el aborto, porque si no, un montón de niñas saldrían embarazadas, como pasen tantos otros países. Entonces, no se dejen empeñar, queridos jóvenes, la renovación carismática. La ideología de género, repito, el Papa Francisco con mucha claridad, y con mucho acierto, la ha definido como una maldad, es una maldad que enseñan estas cosas a los niños. Y nosotros, como católicos, ciertamente, confiamos en Dios, por supuesto que sí, y tenemos que rezar mucho para que nuestro país no termine subvenido a esta convicción ideológica, pero no basta esto. Nosotros la pasamos muy bonito, seguramente ustedes la pasan muy bien, con su grupo de oración, rezando, alabando al Señor, escuchando las enseñanzas, seguramente que sí, pero, les digo una cosa, todo cristiano está llamado también a intervenir en la vida pública. No basta que nosotros estemos dentro de la iglesia, protegiditos, entre nosotros, queriéndola, pasándola chévere, y no pecando. No basta eso, no basta eso. Hace falta algo más. Y ¿saben lo que hace falta, queridos jóvenes? Comprometernos también nosotros. Por eso, en Lima, la Marcha por la Vida, que será este año el 25 de marzo, en Arequipa, el Corso por la Vida y la Familia, que ya este año es nuestro décimo primer año. Nosotros hemos sido humildemente, lo digo en Arequipa, humildemente hemos sido los primeros. Los primeros hace 11 años que comenzamos con nuestro Corso por la Vida. Y este año será el 1 de abril. Y cada uno de ustedes averigua en su diócesis. ¿Cuándo es el Corso? ¿Cuándo es la Marcha por la Vida? A participar, a animarse mutuamente, informarse bien. ¿Por qué? Porque el único modo de contrarrestar una conversación ideológica es manteniéndonos firmes en la fe, manteniéndonos firmes en la moral, pero también conociendo los contenidos para, de boca a boca, ir alertando a los demás, empezando por casa, empezando por la familia, pero también en las universidades, en los institutos, levantar la mano con humildad y proponer la verdad revelada. Y es que Dios ha creado al hombre, varón y mujer. Y que en aceptar nuestra donidad de varón o de mujer, viene, se juega nuestra verdadera felicidad. Muy bien, que el Señor lo bendiga y que este encuentro de jóvenes líderes genitmáticos sea de mucho fruto para ustedes y para toda la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.